Bueno gente, pues aquí os traigo Un vídeo En el cual os explicamos Cómo no hay que ir al boss Solo digo eso Espero que os guste Bueno, es cortito el vídeo, lo sé Pero ya iremos trayendo cositas Y nada, darle like si os gusta Y bueno, si os encanta, suscribiros Colocarse con la cabeza pegada al airdrop Oye, ¿dónde lo va a sacar? Pues muerde Va a haber un Rex Que estoy viendo que se va a quedar sin dueño ¿Quién se va a quedar sin dueño? El Elite Ya, tío ¿Por? Puede ser un refuerzo Ah, pero ¿Cómo que está llegando? Ah, vale ¿Llevas el mío? Alex, cuidado que llevas el mío, eh Oye, Alex está muteado, eh Aviso Que a lo mejor se está hablando Y nos ha catado Ah, es que lo tengo muteado Madre Que bueno Alex, te tengo muteado desde hace una hora Ah, May Te tengo muteado Ahora, ahora me escuchas Creía que te hayas muteado tú Pero me acabo de catar No, eh Asturiano Ese no Yo no he hecho nada, eh Ah, vale No, no, es verdad Es verdad Que me han rugido el otro Pero no te equivoques Porque hay dos Hay uno para espantar ¿Estás seguro de eso? Alguien ha colocado un Rex A la C, a la C No, no creo, no creo No, no se va a quedar Vale, pues preparaos, eh Que nos vamos Vosotros me vais guiando Vais diciendo Que alguien se ha encargado De ir diciendo lo que vamos haciendo ¿Vale? Pero intentad no petar la vez No habléis todos a la vez, por favor Que no, que no, que no Sin nervios Que nadie se baja Quien se baje estará muerto O sea, que nos bajamos todos, ¿no? No es broma Pero entras a la arena Se te baja todo El Rex que va solo Que hay Rex que habrá que guiarlo Mucha concentración Ah, pero no es muy difícil No es pegar ataques básicos Bueno, sí Ya veréis Intentad buguearlo Venga Ha llegado la hora Que cada uno se coja su Dino Y rapidísimo Vigilad que viene el dragón Ya tiró un bolazo, apartad Venga, primer bolazo Joder, tío No es... La gente... Coged el Rex y corred Y por el puente del Lava Os está reventando Venga, va, chavales Joder, os Yo he pillado el verde Que alguien pille el otro Estoy pasando yo los puentes del Lava No sé si estáis haciendo lo mismo que yo No Por aquí Sí, en la arena grande Donde estoy yo Por aquí Cuidado, chicos Por aquí Seguidme Ah, coño No Te caíste en la Lava Salte, salte No, no me he caído No me he caído por los pelos Cuesta mucho esquivar los bolazos, eh Se va a posar Se ha posado Métedle, métedle Métedle, métedle Ahí, ahí, Asturiano Perfecto Me he pagao No meter a mi bicho, ¿no? Métedle y ahora venís pagao Métedle y ahora... Tranquilitos Vosotros no os paréis Yad vueltas No vaya a ser que os mete un bolazo Que mete mucho, eh Métedle, métedle, métedle Métedle, métedle Métedle, se lo estamos reventando El Reaper este ¿Qué es este Reaper, tío? Amai Me voy a ir para allá, eh Si queréis venir Sí Yo también, porque si no Vale, estoy tanqueando ¿Conzamos entonces o no? No, quietos Uf, no me ha tirado El Reaper de milagro Cuidado, el fuego, cuidado Perfecto Tú me estás reventando, eh Voy casi a mitad de vida O sea... ¿Quién, el Reaper? Actuas tú, mete boost Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vale, ahí que tanquee otro, por Dios Actu, tú no pares de darle al boost Dale, dale otra vez No pares Me voy, me voy, me voy Está movido Moveos, moveos Que viene volazo Moveos Que viene volazo No paréis de moveros No paréis No paréis A por él, a por él Que está quieto ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Correr Que no se queja la lava Que toque recuperarme Hostia No llego No llego Estoy tanqueando yo El bicho se quita mucho Ahora, ahora Mete boost, mete boost Ya estoy lleno Acércate, acércate A ver, tú no puedes parar de meter boost No puedes parar Es que el bicho se para Porque no tiene energía Pues quédate quieto un momento Tú, que me mata, me mata, me mata Me mata, madre mía Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete a recuperarte Yo le estoy metiendo bufazos Pero que a mí no me llegan, tío Ahora, ahora Vale, chicos Lo estamos haciendo bien Tanquear vosotros y yo pego, ¿vale? Que este bicho pega Guau, guau, guau Ya no tanqueo más, eh Que me revienta Vale, muerto mi Rex Ya está A armas, chicos A armas desde lejos A disparo Enio, déjame pasar, loco Me matan el Rex El mío ha muerto, tío El mío también, el mío también Yo necesito buffo, eh Hay otro Rex for eye Hay otro Rex for eye Tú, mi Rex está a un toque Mi Rex está a un toque Sí, el mío también Vamos a morir, loco Ya os lo he dicho No, 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 no Está reventado, está reventado Esperaros Joder, como me pega Estoy muerto, eh Me pega y estoy muerto El mío está muerto Le pega un hit más Me lo mata Ese aso es mío también Me mata, me mata Me ha pillado desde el juego Creo que me mata, eh Joder, hermano Va, ¿por qué poco, tío? Voy para allá Pero no lo hacemos A meterle tiro Yo le distraigo y tal Pero Eneo, tú intenta no morir Eneo, intenta no morir Tú no pares de boost Los Rexes que quedan Estoy la mierda Pero puedo aguantar algo Va, va, que le queda un cuartito, tío No, no, no El mío muere, eh Y yo, 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 yo Corre Venga, va, dale ¡Hijo de puta, que me mata a mí! ¡Hala, yo le puedo pegar desde lejos! Hostia que va, eh Hostia que va Chicos, me quedan 4.000 de vida O sea Corre, corre Da vueltas, da vueltas ¡Ah, no anda el puto bicho de mierda! Eneo se ha quedado sin... ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué c... Vale, me ha salido bien Me ha quitado mitad de vida con un token Buah, tomar por culo Ya me pego como... ¡Toma, hijo puta! ¡Toma ahí, toma! No grites, por favor, no grites, tío No grites, no grites ¡Oh, oh! ¡Quieta, quieta! Bueno, menos mal que le he hecho un grite ¡Joder, tío! ¡Está matando! ¡Ya! ¡Está muy puto, cheta! ¡A mí también me ha matado! ¿A quién le dispara? ¿O soy el único? Eh, yo le estoy dando con las bolillas, tío Pero es que... ¡Nah, tío! ¡No, no, no! ¡A mí no me matas! ¡No me matas, hijo de puta! ¡No me matas! Porque soy el único que le está disparando No, y yo, pero... ¡Vola, bola, bola, bola! Entonces no... Tú, tío, esto es imposible Esto es imposible El problema es que cuando mete el fuego Hay que intentar coger el... ¡Hala! El fuego quita un montonazo Pero en realidad... ...de vida han caído en nada ¿Ahora mismo se puede acabar esto? No creo que... A ver, si no paráis de dispararle, sí Pero tenéis que dispararle todos ¡No, no, no, no! ¡Me protegió el arco ese, tío! ¡Vaya bombando! ¡Madre mía! Vale Sigo, igual Me voy a disparar con un rufle de mierda, tío El niño se ha quedado sin rufles, tío Se ha parado ¡Darle, darle! ¡Me mató! ¡Me mató! Cuando se pare os alejáis, chicos Ahora no es como con los rexes Hay que alejarse Yo muero ¿Qué? Mente fría, tío Mente fría Podemos Tenemos que haber metido bustas a Kodoko A todos los rexes Nooo Hostia, tío Ahora está chungo Porque ahora... ¿Ahora qué? Ahora va a venir a por las personas Ya es imposible, ¿no? No, no es imposible Tenemos armas, chicos Yo no traje nada Porque como me dijiste... Bueno, vale, vale Ahora eso no Eso no Eso pa' luego Raqueo no Yo lo siento Pero yo voy a intentar ya pegarle a... No, no, no Que te pierda el blueprint Intenta no morir No sé, blueprint no me lleva a ninguno bueno ¿Cómo que no? No, que no te van a dar los blueprints del dragón Ah No lo matamos en broma, eh A francazos Yo tengo de todo, eh Pues también poco, eh Que va, que va Yo le voy a dar todo aquí, eh Disparándole Nos hemos anticipado demasiado No, no, si tampoco ha sido tanto Si ha sido... Si ha sido de nada, eh Hemos perdido por nada Problema ha sido que mete mucho con la llamarada Ya, pero... Deberíamos de haber... En una posición... Fíjame Lo estamos reventando con el disparo Y yo... Hay veces que le pego el doble, ¿no? No sé por qué Sí, yo también Pero no se mueve, ¿por qué no se mueve? Porque está ahora bugueado O yo que sé, a veces para Posarla Aquí no se puede construir, ¿no? ¡Hostia! Hostia, ahora tengo miedo Que nos meta un bombazo, eh Se puede más o menos esquivar el bombazo Hostia, al menos que te venga de la frente Bendita mochila, tío Joder, tío Lo llevo a esa BMA Y es que lo he dicho De que me iba a... No, si yo no os he hecho caso Yo he dicho Me voy a llevar armas Porque unos que, sé yo Se lo agarraron Como estamos haciendo nosotros A ver, a mí me quedan 40 balas de escopeta Que no os dé con el fuego Sobre todo, loco Tienen petera Cuidado Yo, como os he dicho antes Adivina, me he quedado sin No pasa nada Viene bombazo, viene bombazo No sé quién le va Hostia, puta No me ha dado de milagro No me ha dado de milagro, tío Que lagazo Lagazo, tío Lagazo, tío Y el neocomate ha matado a ti A mí es mordisco A mí lo mismo Y ya, vale Ha matado a mi res Y luego a mí Viene por mí Ay, ay, ay Y ahora por mí Se he turrao Ahora le meto menos No, 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 no Hijo de puta Que te den Yo, yo lo único que puedo hacer Es correr, tío Joder Me quedan, ya está Me quedan 20 balas de Frank Qué va Esto no se puede No se puede Viene por mí Ah, ¿cuántas te quedan balas? Alejo ¿A mí? Una puta Aguantar 16 minutos así Ya me jodió No, por culo Ya me jodió Ahora vuelvo Ay, creo que viene por mí Ay, creo que viene por mí Me morí, chavales No, me queda muy poco Yo ya no tengo balas ¿En mi cuerpo hay? Y en el mío también Y un rifle Yo, yo estoy cansado Ya no puedo Por no poder No puedo ni correr Viene por mí El problema es Cuando te rompe la armadura, tío Que te quedas sin mochila Hostia puta Estoy muerto, adiós Vale Claro, ahora para encontrar los cuerpos Viene por mí Soy el único en la arena Sí